La actriz y conductora de televisión Mariana Levy Tras la repentina muerte de la actriz y conductora de televisión Mariana Levy, sus hijos, Paula y Emilio quedaron a cargo total de su padre, el también actor José María Fernández, conocido como El Pirru. Su hija mayor, María, fue criada por la madre de Mariana Levy, la presentadora Talina Fernández, conocida en el medio del espectáculo como La Dama del Buen Decir. En 2006, un año después de la muerte de Mariana Levy, El Pirru comenzó una relación con la cantante Ana Bárbara que terminó en boda. El escándalo trascendió por la rapidez en la que El Pirru rehizo su vida. El rol de madrastra era inevitable para Ana Bárbara. Han pasado casi 12 años desde que Paula y Emilio encontraron en la intérprete el amor y apoyo de una madre y, aunque Ana Bárbara se separó del Pirru en 2010, los hijos de Mariana Levy aún la ven como su madre. Prueba de ello fueron las felicitaciones de cumpleaños que ambos jóvenes enviaron a la cantante. Emilio fue el más efusivo con un mensaje cargado de agradecimiento, junto con una bella fotografía donde la cantante aparece rodeada de sus hijos, «Hoy es el cumpleaños de una gran mujer, mi amiga y mi madre, mi amiga y mi madre. Yo creo en los milagros porque tenerte en mi vida ciertamente es un milagro, mujeres hay muchas, madre solo una y como tú ninguna». Paula fue un poco más discreta pero no dejó pasar la oportunidad y en un Instagram Stories publicó, «¡Feliz cumpleaños, ma!». Paula tenía tres años cuando su mamá falleció de un paro cardíaco y Emilio tenía apenas un año de vida. El rol que Ana Bárbara desempeñó como madre en la vida de los ahora adolescentes germinó en un amor sincero, a pesar de que su padre ya no está junto a la cantante. Ana Bárbara relató a Univisión que por cuestiones de la vida conoció a ambos niños en el vientre de Mariana Levy. Pero como es la vida tan impactante, yo nunca creí que esas dos ocasiones que yo sobara la panza de esta mujer preciosa que ya está con Dios y en la gloria, fuera a heredarme esas dos almitas que ahora son mis hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!